Deja que mis manos bajen tu vestido Y si ande en tu garete te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Ya hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Te voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ellos la felicidad Que yo no te miento, pero yo te digo Me voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más My love Cada día más Cada día más de las canciones viejitas, de las canciones bonitas ¡Qué paso!